El Máster de Educación y TIC pone a disposición de los estudiantes el METICLAB, un entorno virtual de investigación y experimentación punteno en ámbito digital. En el laboratorio, los estudiantes tienen a su disposición un amplio catálogo de aplicaciones, herramientas y entornos para usarlos con finalidad educativa. En el laboratorio hay un buscador por palabra clave y por categoría. Esto nos ayuda a buscar la herramienta que necesitamos en cada momento. Dentro de cada una de las fichas de cada herramienta hay una breve descripción sobre su uso educativo, ejemplos destacados y el acceso a la propia herramienta para poder practicar. Los estudiantes pueden probarlas todas y formarse de manera significativa con herramientas reales. Así, consiguen un gran nivel de experiencia en la aplicación de las TIC en el ámbito educativo. En la UOC trabajamos para seleccionar y ofrecer las herramientas más actuales, innovadoras y con más potencial educativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.